En las actuaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil con motivo del decreto de estado de alarma, en Zaragoza se ha detenido a un joven tras efectuar un disparo con un arma corta durante la grabación de un vídeo musical. En Murcia han sido denunciados un grupo de jóvenes que celebraban un cumpleaños en las instalaciones de un camping municipal cerrado y en Cáceres se han localizado a varias personas en el interior de un bar consumiendo bebidas y con la música muy alta. Gracias por ver el video. Gracias.